Sopla la tormenta y yo, un barco de papel A punto de náuflarar, entre las olas del mar Sumergir en la ansiedad, mi voz cantada ya De lo profundo del mar, vivo con seguridad Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de mi dano Soberano y fiel, en mi vida el Rey Señor Te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza Si hoy me toca perder, yo lo pido porque Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está Lo que pidas sobre mí, te entrego ya aquí No busco una explicación, pues yo reconozco Señor En mi pena y mi dolor, tú sigues siendo Dios Dueño de todo mi ser, yo seré el cual confiaré Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de mi dano Soberano y fiel, en mi vida el Rey Señor Te doy mi alabanza, pues de ti viene mi esperanza Si hoy me toca perder, yo lo pido porque Señor sea tu voluntad, mi vida en tus manos está Oh, 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 oh Que en agua nueva, por el menos sobre la tempestad Sé que en tus brazos nada me separarán Yo sigo cantando, porque tú eres el Dios de mi dano Soberán y fiel, en mi vida el Rey, Señor. Tu miedo y mi alabanza, suerte y mi piel y esperanza. Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué. Señor, sea tu voluntad, mi vida en tus manos está. Tu miedo y mi vida estará en las manos de Dios. No te lo amas por qué temer, por qué dudar, que eso no me va a pasar. Que lo veo por ti, por mí, lo veo de la mejor manera. Tengo mi alabanza, suerte y mi piel y esperanza. Si hoy me toca perder, yo no pido un porqué. Señor, sea tu voluntad, mi vida en tus manos está.